...alvinoni, Mati, Alecime, Capristo, Pablo Muna y el Rey del Pelo y toda la gente que nos acompaña también. Gracias a todo el equipo técnico de Corazón, son lo más. A todos los cámaras, a toda la gente que está en el control, sonidistas, directores, a todos, todos, todos. Al equipo de producción, Lolucci, Martu, a todos los que están desde el día uno, a todos los que pasaron, que fueron, que vinieron. Todos los que participaron, todas las mujeres que contaron sus historias, todos los hombres también. Hemos podido visibilizar muchos casos y eso me alegra mucho. Gracias, Lolucci, un compañero, pero de lujo, de lujo. Muchas gracias por todo, gracias, gracias, gracias. Un placer. La verdad, un placer enorme, Laura, me encantó, me encantó. Lo mismo digo, lo mismo digo a todo el equipo de producción, al chino, bueno, a todos los que están, especialmente a Pablo, al ruso, a Martín Cueler, a todo el equipo de Cuarzo por confiar en mí. Y por supuesto, al 13, Pablo, Coco, Adrián, gracias por esta nueva oportunidad una vez más. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, hacérnosela guante, a toda la prensa. Y amámosla, la verdad, que nos reímos mucho, hicimos cambios, estuvimos acá presentes, con una escenografía, con una puesta espectacular. Nos reencontraremos pronto, quien dice, nos vemos, bueno, vaya a saber cuándo. Pero se quedan con la cocina y nosotros nos vemos mañana en un sol para los chicos. Gracias. Gracias. ¡Gracias.